Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León son tres comunidades que comparten muchas similitudes a nivel educativo. La baja demografía o la escuela rural son realidades que los tres consejeros deben abordar en su trabajo diario. Sobre esta problemática actual de la educación en España han debatido y reflexionado en este encuentro. Esto se enmarca dentro de estos diálogos que vamos teniendo a lo largo de este año con expertos. En otro momento vinieron sobre todo profesores de Derecho expertos en temas educativos. Hoy venimos políticos hablando de política en una clave de, como veréis enseguida, de gran concordia y entendimiento. Ángel Felpeto y Esther Gutiérrez han expuesto las realidades de sus respectivas comunidades autónomas a los profesionales de la educación y la administración educativa. Creemos que siempre es beneficioso para todas las partes el que pongamos en común aquellas buenas prácticas, aquellas experiencias que se están llevando a cabo. Además son tres comunidades autónomas con muchas coincidencias a nivel territorial, retos demográficos y por similitudes dentro del sistema educativo. Todo esto va a producir una retroalimentación que nos beneficiará a todas las partes. Hablar de financiación, puesto que cuando recibimos las transferencias educativas en el año 2000 era un escenario diferente al que tenemos hoy. Pero sin mirar hacia atrás, nosotros queremos mirar hacia adelante para construir ese proyecto, hablar de formación profesional, hablar de abandono escolar, hablar de liderazgo en la comunidad educativa, hablar de proyectos de mejora de la convivencia, todas esas cosas que creo que nos importan a todos y que son comunes a todos. Como ha señalado Fernando Rey, estos encuentros con sus homólogos resultan fundamentales y enriquecedores para toda la comunidad. Gracias por ver el video.